Hola a todos, bienvenidas un día más al capítulo 3, que me he parado a pensar que no hemos comentado, creo, por qué nuestro capítulo se llama Es lo que hay. Bueno, nuestro capítulo, nuestro podcast. Ah, bueno, sí, lo que tú encontraste el otro día, ¿no? De quién hay también llamándose como nosotras. Sí, nosotras nos llamamos Es lo que hay porque es una respuesta que la gente joven la suele tener bastante, ¿no? Bueno, es que eso lo vamos a cobrar mil euros, bueno, Es lo que hay. Y también, ¿no? Además de ser el nombre de nuestro podcast... Cuando nos estábamos buscando por YouTube para ver qué tal nos escuchamos... ¿Qué nos sale al principio? ¿Qué vídeo nos sale? Pues sale Ana Guerra. ¡Una canción de Ana Guerra! ¿Compartimos título? Sí, está genial. Compartimos followers. Sí. ¿Las guerreras? También sí, es lo que hay. A mí me encanta Ana Guerra, que esto no es ni audio ni nada. Sí, y nada, y ya que nuestros haters dicen que solo hablamos de cotilleos y mamarracheos, hoy nos ponemos serias a hablar de temas que interesan a todo el público, cómo es, el trabajo, dónde encontrarlo. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de maravilloso mundo de LinkedIn. Somos Paula Becaria Precaria y yo. No, para, ven. Se está haciendo ya muy largo esto, venga. Que vamos a hablar de trabajo. Esto es lo que hay. Pues pre la intro. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué iba a decir? Ese momento en el que pasas de Instagram a LinkedIn. Ese momento que nadie te dice cuándo es, pero de repente tú... Te ves ahí, inmerso, en un montón. O sea, pasas de tener un nickname tipo... Tipo Sarita Churri. ¿Sarita Churri quieres? ¿Sara Giro? De repente soy Sara Giro, veo que me he hecho muy bien. Hablo siete idiomas y domino en torno a Office. Es muy fuerte. Tal cual, tal cual. ¿Tú cuándo te hiciste LinkedIn, Sara? Yo me hice LinkedIn... Bueno, es que yo tuve como un mental breakdown hace un año y medio. Ah, vale, hace un año y medio. Y vi que ya era como muy mayor para que mis padres me pagaran un viaje a Cancún. Entonces, claro, dije, eso, voy a buscar trabajo. Y bueno, en ese momento me abrí LinkedIn. Ahora sigo sin poderme ir a Cancún porque el sueldo no da ni para ir de paquete. ¿Qué sorpresa o...? Sorpresa, pero al menos sí que puedo comprarme el menú de KFC grande. No nos están pagando, tía. No digas mucha empresa. Vale, perdón. Total, ¿qué te hiciste LinkedIn? Me hice LinkedIn... ¿A la edad de...? Bueno, ahora como un año con 20. ¡Ja, ja, ja! Hemos sido descubiertas. Y claro, a mí nadie me enseñó a usar LinkedIn. Es esa interfaz que nadie te dice cómo usar, por lo tanto... Es que hay... ¿Dónde está el manual? ¿Dónde está el manual? Por favor, que me lo enseñen. Hace ya un año que lo uso y sigo sin entender nada de nada. Y me encontré con el tema de los filtros de búsqueda de trabajo. Claro. Es que en LinkedIn puedes buscar a personas, empresas... Y entonces decidiste buscar trabajo. Sí, busqué trabajo... ¿Alguien ha encontrado trabajo en LinkedIn? Pregunto. Porque es algo que... Yo... Yo ahí solo entro para cotillear y stalkear a las personas y comprobar si es verdad lo que dicen. Yo no encontré trabajo, pero sí hice una entrevista. Ah, y bueno, eso es bueno. Y fue la peor entrevista de mi vida. ¿Por qué? O sea, nunca más busquéis trabajo por LinkedIn porque hay gente que está muy mal de la cabeza. Yo vi una entrevista, ¿vale? Esta es mi anécdota. Y... Y era como... O sea, el edificio... Entré y era un señor coach. O sea, ya empezamos mal. Empezamos regu. Es que la palabra coach abunda mucho en el vocabulario LinkedIn. Coach. Coach. Entrepreneur. Mira, justo nos está saliendo en pantalla el prototipo. Ay, mira, este era el coach. Pues eso, era un coach. Y lo primero que me hizo, antes de nada, fue... Hola, escribe aquí cuál ha sido tu mejor experiencia de verano. Y yo en plan, era verano COVID. Lo máximo que había hecho era ver la vida de Walter Meaty desde el sofá, comiéndome un helado y viendo como este hombre sí viaja y yo no. Pero hay que inventar. En las entrevistas... Claro, y de repente dije, pues que si mi vida es una mierda, ¿qué coño le voy a contar? Tu vida es una mierda, menos en las entrevistas. En las entrevistas eres una persona positiva y tu vida es fantástica, así que... Claro. ¿Qué dijiste? Entonces, yo tenía que explicar una... O sea, tenía que redactar una experiencia y me menté que había subido una montaña. ¡Yo! Subí una montaña. Al menos dijiste el nombre correcto de la montaña o... No sé. Le veré. Dije que me fui a subir. Total, que escribí esto y de repente el señor empezó... O sea, de repente me dijo que no era coach, sino que era coach analista. Y empezó a revisar... Siguiente nivel. Empezó a revisar a través de mi escrito falso, totalmente falso, cómo era mi personalidad. Y me empezó a decir, es que eres una persona insegura, eres una persona que... Que bueno, que busca sus metas. Era como si la persona que te lee las cartas... Pero en versión LinkedIn. Versión LinkedIn. Y no me cogieron. Se ve que no le gustó mi redacción de la montaña. Yo creo que este hombre más que... No quería hacerte una entrevista, sino que quería un poquito demostrar sus dotes de coach. Es que... Y lo peor de todo es que el tío se estuvo dos horas yo en plan... Señor, o sea... Me quiero ir a mi casa, tengo hambre. Exacto. El que he puesto es para secretaria de dentista. O sea, no me toquen los huevos, hijo de puta. Bueno, venga. Que he venido aquí porque soy pobre. Insulta un poco más, que no te quedamos. Y se estuvo dos horas y encima, después de echarme el chapazo de la historia, me dijo, bueno, que sepas que yo por esto cobro 100 euros. Ah, que tuviste que... No, no, no. Me dijo, pero me has caído bien porque creo que lo necesitas. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. De verdad, ahora soy más feliz. Gracias a tu puta mierda de chapa. Bueno. Total, que al final salí. Así es como fueron tus inicios en LinkedIn. Ese fue mi inicio en LinkedIn. Genial. El mío fue un poco más normal, la verdad. Yo no he hecho ninguna entrevista por LinkedIn. ¿No? No, pero básicamente nos lo hicimos porque a mí en la universidad me dijeron que lo hiciera. De hecho, es que recuerdo un profesor que dijo, ¿tenéis LinkedIn? Porque si no tenéis, vais muy mal. Yo lo he anotado mejor ya, desde que lo tengo. No eres rica aún, ¿no? No. Y bueno, pues nada, me hice LinkedIn y eso me sirvió para cada curso. Cuando entraban los profesores a dar su primera clase, yo me ponía ahí a buscar. Y eso es genial porque verdaderamente sabes la clase de fantasma que es ese profesor, ¿no? Es mejor que... Yo es que he escrito un libro. Bueno. Bueno, a ver, ese libro. Bueno. Yo es que hablo seis idiomas. Quizá tu LinkedIn no dice lo mismo. Quizá, bueno, en fin, muy cuestionable. Sí. Yo lo que más gracia me hace son los filtros. Los filtros de cuando buscas trabajo. ¿Cómo puede ser? Paqui, señora que gestiona LinkedIn, que yo busque trabajo diseñadora y me salga curro de carpintera en Minnesota, tío. Es que, pero a ver, yo los filtros, la verdad, a mí me sale mucha práctica de periodismo por eso, pero no sé si es porque no hay periodismo, ofertas normales de periodista, pero sí, sí que es cierto que hay que afinar un poco esos filtros. Eres la becaria de la vida, o sea, todos te lo dicen. Yo es que me apunté, me he apuntado porque el otro día hablando sobre que iba a hablar en LinkedIn con un amigo que es redactor, el tío me pasó un tuit que él escribió de una cosa que le había pasado en LinkedIn y es que él, en filtros de trabajo, le salió este. Precisa de un figurante bebé para una serie de televisión que se rodará en Madrid. O sea, el chaval tiene 26 tacos, tío. Pero claro, el bebé no puede gestionar LinkedIn, por eso necesita que algún mayor lo vea. Pero esto es muy fuerte. En plan, bueno. De repente voy a ser bebé figurante. Madre mía, vamos a ver. Es muy fuerte, es muy fuerte. Es tremendo. Yo me he encontrado también cada... Yo tengo aquí apuntada una oferta que me encontré, a ver si la encuentro. Mira, sí, aquí la tenemos. Es un mensaje. Yo no sé, es que la verdad es que LinkedIn no lo controlo mucho. A mí me llegó un mensaje que no era de promoción porque poco se habla de la publicidad. Que hay en LinkedIn que te piensas que te ha añadido alguien o que alguien te está hablando para contratarte y que no, que es anuncios de empresas. O sea, la publicidad está en todas partes. Marina, hola, un saludo. Marina es, para quien no lo sepa, es nuestra publicista. Y esto de qué te sale, que antes lo estábamos hablando. Espérate, que quiero leer lo que me dijeron. Te tengo un mensaje. Es un hombre, ¿vale? Que no voy a decir el nombre. Y me dice, si conoces a alguna persona con perfil emprendedor... Ojo, no cualquier persona. A mí me da mucha pena emprender, emprende tú. Y compromiso de trabajo. De una hora al día, de lunes a viernes, agradezco si le pasas mi contacto. Y bueno, ya a continuación me explican que va a consistir el trabajo y también si de paso estoy yo interesada. Y al final remarca. No es una oferta de empleo. No te voy a pagar. Es un estilo de vida. Pero escúchame. Tío, pero esto suena a estafa piramidal, ¿eh? Suena a estafa piramidal y algo más. O sea, ¿cómo tienes la cara de escribirme? Que además es que realmente, no sé... Yo tenía entendido de que no te podían escribir si no era un contacto... Un contacto estrecho, ¿no? Exacto. Pero bueno, al parecer, pues sí que lo es. No sé. Quizás un profesor que se ha quedado en paro. El caso es que esta persona me viene aquí a que haga yo un trabajo de gratis. Escúchame. No. ¿De qué vas? O sea, como tienes tanta cara... Sí. Y nada, me pone a continuación su WhatsApp... Huele a ceo... A ceo, no. No, cariño, esto huele a... A ceo pachuli. A ceo del hacendado. Madre mía. Pero hablando de filtros, a mí me hace mucha gracia este proceso, ¿no? De que tú buscas curro y te sale, si quieres ser pintor de paredes. Pero es que luego tú... O sea, LinkedIn te lo pone muy complicado porque tú quieres apuntarte a estas ofertas y tal vez de 50.000, dos son de relleno automático. Pero es que yo al final estoy apuntada, no exagero, tal vez en 500 páginas que luego me salen en spam del correo electrónico y yo juro que yo no sé... ¿En cuántos sitios he vendido mi alma? En el momento en el que aceptas todos los términos y que te envíen todas las ofertas de LinkedIn, ya no hay marcha atrás. O sea, tu bandeja de entrada ya no va a volver a ser la misma y solo vas a leer mensajes de LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Y aceptas a todo. Yo ya... Total, claro. Cuando buscas curro tú vas muy rápido y vas rellenando 50 páginas. Y yo ya no sé en cuántos grupos comunistas me he metido y en cuántos he alquilado a mi abuela. Porque yo le doy a aceptar todas las cookies. Y además a ti no te pasa que en asuntos de trabajo es como que no vas a... Yo, por ejemplo, en otras páginas web sí que digo que no me envíen publicidad, propaganda, ¿no? Pero en las ofertas de trabajo es como, Dios mío, que me lo envíen todo, pero realmente luego no te da tiempo a consultar todas las ofertas. Y además, lo que has comentado tú antes, que luego de esas ofertas la mitad no es tu perfil de trabajo. Son otras ofertas que te pillan a mil kilómetros de tu casa o que no tienen nada que ver. Sí, es fuerte esto. Y luego de que cuando finalmente encuentras curro, que yo de momento no conozco a nadie que haya encontrado curro en LinkedIn... Yo tampoco. Si alguien ha encontrado... Por favor, comentarlo en comentarios y explicarnos vuestra experiencia. Que todos se felicitan. ¡Ay, sí! Es como de repente... Y muchos lo hacen en inglés. O sea, tú no tienes ni puta idea de inglés. Tenías un B1. Pero congrats... Congratulations, Antonia, por tu curro en la consultoría. Antonia es de Albacete. O sea, ¿qué me estás contando? Paña, paña. Pero luego en LinkedIn, hablando todo en inglés, me da un poquito de... Sí, es como el mundo teletubi. Es como todo amor. ¿Sabes cuando alguien encuentra curro? Sí, sí. Y en verdad hay una rabia y una envidia. Porque yo lo siento, yo lo digo desde aquí, ¿eh? Bueno, yo cuando veo a todo el mundo de mi alrededor con unos trabajadores y unas empresas, mira... Soy envidiosa. Yo también. Y es que es muy tóxico, además. Es muy tóxico porque... Tía, yo estoy buscando trabajo y no voy a ver en plan... Antonia, congratulations. Manolito, congratulations porque le han dado una beca en Alemania. Porque todo el mundo pone las cosas buenas en LinkedIn. Y de repente... Obviamente, claro. ¿Te imaginas? Estoy en vano. Por favor, ay. Qué bien estoy. Quiero comer. Y claro, tú vas viendo, vas haciendo scroll y dices tú, o sea, no basta con que en Instagram vea lo bien que coméis. Hijos de puta, que en LinkedIn tengo que ver los trabajadores que coméis. Los sueldos que tenéis. Sí, aunque también te diré que como pasa en Instagram, en LinkedIn también se maquilla muchísimo el currículum y la experiencia laboral. O sea, tú al final maquillas un poco lo bien que te lo pasas en el trabajo, lo que haces. Y obviamente también maquillas un poco como se viene haciendo desde siempre el currículum. Porque francés, Paco, no sabes. Fuiste una semana a París y ya está. Ya, corta el rollo. Yo la primera, ¿eh? Yo tengo puesto que soy francés. Y francés, ¿sabes? Voulez-vous que ça, de moi, c'est moi. Ni eso. Pero sí. Es tremendo, es tremendo. Tú has buscado mucho a tus compañeros. Es que a mí lo que me pasa es que en periodismo al final hay poco trabajo. Y entonces, bueno, éramos muchísimos. Y como ya empezamos a tener perfiles de LinkedIn abiertos desde la carrera, pues es inevitable, ¿no? Que miras quién está aquí, quién está allá. Bueno, y que también por saber de qué será de esos compis. Y hostia, que en verdad te alegras, ¿no? Que le vaya bien porque, joder, que le vaya bien a tus compañeros significa que la cosa está ida mejor. Pero no nos engañemos. Cuando todos tienen trabajo y tú no, es una putada. Y encima estar viendo todo el rato las publicaciones, ya no sé quién ha encontrado trabajo, ¿eh? Cállate ya. Y tú piensas, pues si sacas peores notas que yo hoy. Ah, bueno, sí. Hijaos de putas. Si tú eres la que se comían los mocos por detrás, si tú... Es que en fin. Y tú me copiaste. Y tú me copiaste. Sí, sí, sí. O sea, yo lo odio, yo lo odio y yo soy muy odiosa. Las cosas como son. No lo sabíamos, Sara. Yo soy una persona rabiosa. Que no quiero que tengáis trabajo. Que ojalá sois todos pobres. Total, es broma, es broma. Están los comentarios de Instagram y agua. Es una graciosa, sí. Pues sí, sí lo soy. Sí lo soy. No puedo más, no puedo más. A mí me pasó que, tío, lo que comentaba antes es que nadie te enseñó a usar esta aplicación por lo tanto, al inicio, la usas mal. Joder, si la usas mal. Habla, habla, que esto... ¿Qué me pasó a mí? Que a mí, pues eso, yo soy muy morbosa y había una de mi clase... Curiosa. O sea, muy curiosa, muy curiosa. Es que... Y había una de mi clase que yo la espiaba en LinkedIn y yo la buscaba ahí. Pepita los palotes, a ver qué hace. Y yo entraba muchas veces porque iba poniendo cosas, iba poniendo posts, de repente ponía que había ganado un premio que se lo habían dado en su casa porque yo lo buscaba en Google y eso no existía. Este tipo de cosas. Se ponía valores de que sabía Photoshop cuando en realidad no sabía ni exportar un documento. Pues no. Y yo lo sabía. Total, que yo entraba muchas veces. Le hiciste una aplicación, eh. Eh, tú qué. La valoré. Falsa. Yo la valoré. ¿Sabes esto que puedes escribir cosas? Sí. Que al final son tus primos. Que yo los obligo. Yo los obligo. Son tus amigos. Es súper triste porque a mí me sale mi padre. Tu padre, pues, eh, sabe redactar. Pues, coño, si soy tu hija. Solo faltaría que mi padre no me apoyara en LinkedIn. Yo con mis amigos hice una estrategia. Porque, claro, llegamos a la conclusión de que si yo la valoraba a ella y ella me valoraba a mí, la empresa podía llegar a hacer un análisis de que todos nos estábamos valorando. Entonces hacíamos como una cadena, una serpiente de yo te valoro. ¿Sabes cómo es esto de los masajes? Que tú le haces un masaje, el otro le hace un masaje. Pues igual en LinkedIn. La clave está también cuando vas a dejar el trabajo, lo típico, ¿no? Cuando acabas las pláticas, decirle siempre al jefe, oye, enróllate una cartita de recomendación por aquí, por favor. Y sobre todo en LinkedIn. Porque si la hacen por escrito y no deja constancia en LinkedIn, es como si no existiera. Se tiene que postear todo. Es como Instagram, que si no subes fotos de los viajes no has viajado. Exacto, totalmente. Bueno, y esto, que yo las pillaba. Sí. Y de repente, no sé quién fue, que me dijo, yo contándole esto, en plan, mira a Mariluz lo que pone aquí, que es todo mentira. Me dijo, tía, tú sabes que ella puede verlo, ¿no? Y de repente, de repente, en mi cara hice como... No. No puede ser. Esto que es lo que espera que exista todo el mundo en las redes sociales, ver quién ha visto tus fotos y quién no la da like. Claro, o sea, no sale. El LinkedIn pasa. El LinkedIn, si tú tienes activado el modo público, la gente sabe que lo sepa. Si alguien desde aquí no lo sabe, y también hay que decir otra cosa, que si tú lo tienes privado, pero tienes puesto, por ejemplo, que se sepa el lugar de tu empresa, a ver, si trabajas en una empresa muy grande, bueno, guay, ¿no? Pero si trabajas en una empresa pequeña, cariño, van a saber quién eres igualmente, aunque tu nombre no se sepa, aunque no se vea tu nombre. Entonces, a mí esto me ha pasado. Estalquear a alguien y... Después de haber stalqueado a media clase. Somos... Éramos 100, pues 50. 50 personas saben que estaba ahí. Pues sí, sí, yo creo que esa, al menos la chica de mi clase, o sea, nunca la volví a mirar con los mismos ojos. No. Pero claro, yo seguía en clase a todo esto. Mirar hacia abajo y a seguir adelante. Y yo creo que uno, si piensa que estoy enamorada, que estoy muy mal de la cabeza. Yo creo que es más un segundo, pero ¿quién no ha stalkeado, eh, LinkedIn? ¿Quién no ha stalkeado en LinkedIn? A ver si ahora vamos a ver... Ahora somos nosotras. Venga, hombre. O sea, que no stalkeáis a vuestros ex a ver dónde están. Venga, caretas fuera. Eh, no, yo eso no, eh. Sara. Bueno, es que mi ex, como era camellano, tiene LinkedIn. Esto cortarlo. Ya. Esto... Que es mentira, eh, que es mentira. Bueno, ya está aquí los moscos. Hablamos consultorio, ¿no? Sí, vamos a abrir consultorio porque venudo... Oye, va, seriedad. Que somos serias. Yo en el LinkedIn tengo puesto que profesionalidad... ¿O tú en el LinkedIn? O sea, yo haciendo este capítulo, claro, dije, tengo que ver a Paula a ver qué tiene en el LinkedIn para poder hablar de esto. Soy otra persona. Tus valores. Pone que sale... Pone que sale del Microsoft Office. Eres literalmente una señora de 60 años que hace clases informáticas. Perdón. Una cosa te voy a decir. Excel es muy importante. En esta vida hay que saber Excel y ya está. Pocca cosa más. Totalmente. Excel, idiomas... Te faltaba poner que sabías usar el Paint. El Paint ya no existe. Ya. Pero... Me lo contaste, justamente me lo dijiste otro día. No sé de qué estábamos hablando. Es verdad. Pero yo no lo sabía. O sea, rest in peace, paint. Pero sí, soy de ese tipo de personas. Y Adobe. 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 Sí, sí. Que el día que me hagan una pregunta sobre algo más técnico de Illustrator ya verás tú. Es que tú sabes que hay exámenes en LinkedIn. A mí no para de decírmelo porque hay como un apartado cuando pones valores o aptitudes que tú pones Adobe, ser... Que se te caducan como los yogures que si no vas actualizando yo. Estoy haciendo exámenes. Encima tengo que estar todo el rato demostrando que sé mentir. No tengo suficiente ansiedad general que tengo que ir rellenando exámenes. Y se te caduca el first certificate y el Adobe. O sea, yo soy diseñadora, por lo tanto, se usa el Adobe. O sea, lo juro. No uso Canvas. Yo sí. Pido perdón, diseñadores. Y hice el examen este. Tío, era complicadísimo. O sea, yo fui a Google en plan, respuestas del examen de Photoshop. Ayuda, por favor. Me ponían cosas rarísimas. ¿Qué teclado, qué comandos tienes que darle para abrir 50 páginas y irte al multiverso? Pues yo qué sé, coño. Yo qué sé. Yo es que siempre miro vídeos de YouTube para... Pero sí, sí. O sea, son complicadísimos. Es como otro nivel. No me saca... Bueno, en fin. Vamos a abrir el consultorio, sí. Dale. ¿Leo yo? Sí, lee tú. Vale. Consulta uno. Venga. Estudio estilismo, pero todos mis amigos son de ciencias. Si los agrego... ¿Puedo re... Joder, no sé hablar. No. Puedo re que te pente. Venga, dale, reina. Eso es que se nota, ¿eh? Que llevamos haciendo podcast toda la vida. Estamos ya como en casa. ¿Puede repercutir en quien me ve en LinkedIn? ¿Tú qué opinas, Paula? A ver, yo... Debería meter a sus amigos de ciencias. Yo es que yo tengo a mis amigos, ¿eh? Porque es lo típico que cuando empezó así a LinkedIn, pues claro, le agregas a todos los amigos. Pero sí que es cierto que no tiene como mucho sentido al final si se dedican a otra cosa, ¿no? No te pueden aportar... Yo creo que no te sale muy a cuenta porque las ofertas que ellos te van a ofrecer no... No tendrán mucho que ver con lo que te vas a dedicar tú. Creo yo. Yo te diría... No es Instagram. Tú, tú, dale que sea todo. Tienes que ser... Venga, a todos los contactos. Yo le doy así a todo. A gente que ni conozco. Gente que es... Yo qué sé... Bueno, claro, y no. Lo que le pasa es que se la lleva el coach. Yo tengo diógenes social. O sea, yo quiero ser viral. Y si tiene que ser en LinkedIn que sea en LinkedIn. Ay, pero si es viral en LinkedIn, uff... Es... Yo quiero decir que soy famosa. Y será... Si tiene que ser en LinkedIn que sea en LinkedIn. Sí, hija, porque a este paso con el podcast no sé yo. Pero, pues bueno. Pues nada, tú, acepta, acepta. Y hablando, pues eso, de gente viral en LinkedIn... Ah, gente viral. Sí, hay gente que se hace viral. Hay gente que se hace viral en LinkedIn. Yo tengo unos podcasts. Hay unos podcasts. Yo tengo unos pods. Unos pods por aquí de... Tienes pods de gente viral en LinkedIn. Sí. Bueno, gente viral. Gente que se quiera hacer viral. Gente viral en LinkedIn. O sea, tienes 60 años. Puedo leer uno. Es que además tiene que ver un poco con lo que está cayendo. Vale, vale. Esta persona, ¿vale? Tiene bastantes likes. Esto es lo fuerte. Que tiene bastantes likes que dices, tío. Esta persona ha puesto... Fueguito. Emoji de Fueguito. ¡No a la guerra! Exclamaciones y así en mayúsculas. No a la guerra. Esta cuenta está en contra de cualquier decisión que lleve a cualquier persona a iniciar un acto de violencia o guerra. Porque violencia y guerra... Cruz Roja. Si estás de acuerdo, dale dos veces al no y compártelo con tus contactos. Corazón verde, salvemos al mundo. O sea, José Luis... De Murcia. José Luis de Murcia. Acaba de salvar al mundo de las guerras gracias a este post en LinkedIn. Este post... José Luis y 28 personas más que le están dando ahí. Ahí retweet, retweet. A mí me recuerda a estos de... Si no envías esta cadela a 10 personas, va a morir un bebé. Total. Es que es la... Same energy. Ay, ya estoy hablando en inglés. Se me está contagiando el idioma de LinkedIn. Sí, total. Y luego otros post también que se han hecho sobre todo muy virales porque también han acabado en Twitter. No lo tengo por aquí, pero se hizo bastante viral. Para mal, te diré. Un debate que se abrió en LinkedIn. Lo abrió un empresario que decía que... Bueno, ponía entera de juicio que si se deberían pagar o no las prácticas extracurriculares. Juan Antonio, escúchame. Tú nunca has hecho práctica. Que llevo 27 años trabajando de prácticas y como no me pagues yo aquí ya, me muero. Te quemo la empresa. Y la gente, sí, no, no se deberían pagar, que aprendan a trabajar. La gente decía esto. Sí, la gente estaba muy apoyando mucho que no, que al final eso era formación. ¿Qué formación? Si estás llevando... Los becarios son los que llevan las empresas. No nos engañemos. Literalmente. Y esto lo sabemos. El peso de la empresa aquí, en las becarias. El peso de la empresa está en las becarias totalmente. Sí, sí. Hablemos de perfiles. Ay, sí. Perfiles de LinkedIn. Porque esto, esto que acabas de decir, es un tipo de perfil. Sí. Y yo, yo creo que los, los metería en el saco de, perfil, luego de Wall Street. Ay, sí. No, pero claro, no son de Wall Street. Sería como perfil, luego de... Intento de Brock. Luego de, de Murcia. ¿Qué te pasa con Murcia? Podría ser de Barcelona también, perfectamente. En cada podcast, voy a por alguien. Por una comunidad autónoma. Ha tocado. Pobres. No, un saludable. Que son como estos emprendedores caníbales. Que te hacen creer que tienes que vivir, morir y, no sé, y dar tu vida por el trabajo. Por el trabajo, sí. Y también que se piensan que ven el lobo de Wall Street, ¿no? Y dicen, soy yo. Soy yo, literal. Empiezan a hacer esto, que me da mucho cringe. Había una época en la que yo salía a la discoteca y ponía la banda sonora del lobo de Wall Street. Y empezaban a hacer todos los tíos así. Era horrible. Yo me iba al baño. ¿Tú imagínate? Yo me iba al baño y decía, yo no puedo con tanta gente de sexo. Aquí. Y me iba. Hostia, aquí huelan estos tíos. O sea, huelan. Aquí tufa. Pues estos hombres están en el curro. De repente tu jefe se levanta y se pega uno de estos discursos y empieza a darse palmaditas en el pecho. Sí. Es que yo domino de criptomonedas. Cállate. Impecil. Exacto. Este es un perfil. Sí, el del emprendedor. El que hay que trabajar. Y yo los he buscado. Porque aquí vengo informada y he estado haciendo research en el LinkedIn. Cuéntanos. Y he encontrado un perfil que arriba en la biografía ponía. Tener empleados a los que tienes que retar, motivar y hacerles que tengan pasión por sus trabajos no son empleados. Son monos a los que tienes que premiar. Vamos a ver. Vamos a ver. Que me da mucha pereza ir a trabajar. Y va a España. Que me da mucha pereza ir a trabajar. ¿Cómo que eso? Pues soy un mono, tío. Es que... Que me pagas, que me pagas que... El sueldo mínimo, hijo de puta. Súbeme el sueldo. Ya verás cómo vengo motivada. Págame dos mil euros. Y vendré. Vamos. Y ya verás. Que poco pedimos, también te digo. Te voy a laver los pelos de la axila si hace falta. Te voy a quitar el sudor. O sea... Yo no. Yo no, pero sí. Y luego dentro de estos perfiles he buscado los valores que ellos tienen en cuenta para encontrar candidatos. Entonces, literalmente no me estoy inventando los nombres. Porque es la casualidad de que todos son castizos. José Luis. Capacidad de análisis. Orientación a resultados con habilidad para la gestión de proyectos. Roberto. Facilidad de adaptación. Constante. Flexible. Y con grandes capacidades de comunicación. O sea, literalmente es un puto camaleo. O sea. Roberto es literalmente todo el mundo en LinkedIn. O sea, es que dime algo que no sepa. O sea, facilidad de adaptación. Señores, como si digo, soy amigo de mis amigos. ¿Qué vas a ser? Mi peor defecto es que soy demasiado autoexigente. ¡Eh! ¡Cállate ya! ¡Di la verdad! Y robo. Y voy al trabajo. Y me quedo con todos los policíos. ¡Qué bien exacto! Pero no. Que imprimo los auxilios de mi hija. Esto mi madre lo hacía. Los caparon. Muchas gracias a todos los padres y padres que han imprimido cosas en los trabajos. Pero bueno. No, pero esto de lo de decir defectos que al final no son defectos. Clipses de entrevistas. Y sí, hay mucho cliché. Y yo me incluyo. Sí, sí, yo también. Caretas fuera. Es la primera que lo digo. Sí, sí. Sin más. Bien, bien. ¿Qué más? A ver. Bueno, es que tengo más. ¿Hay más perfiles? Sí, a Juan. Es que los tenemos a todos. Venga, Juan. Venga, Juanito. Aporto soluciones para conseguir el mejor talento humano. Además de evaluar a los potenciales candidatos para que alcancen los objetivos del cargo. Está definiendo básicamente lo que hay que hacer. O sea, literalmente. Es que si no haces eso, ¿qué vas a hacer si eres una persona de recursos humanos? Sin más. Juan, muy bien. Un beso, cariño. Te has distinguido fantásticamente del resto de la competencia. O sea, literalmente eres uno más. En fin, yo esto los clasificaría como el primer grupo de personas de LinkedIn. O sea, los lobos de Wall Street. Pues que luego están los héroes de la libertad de expresión. ¡Uh! Que son estos como que... ¿Periodista? ¿Puede ser? No sé. Periodistas y redactores. Vaya, lo mismo. Lo mismo. Son estos que dicen ser políticamente incorrectos y que son como los abanderados de toda esta gente que sigue como las normas sociales y ellos son los que rompen y dicen las verdades. Que justamente, casualmente, acaban siendo todos un poco como que machistas, homófobos y un poco darwinistas sociales. O sea, ¿has visto qué palabra? Sí, sí. Ella va metiendo como que conoce el vocabulario, pero no tiene ni idea. Está todo apuntado. El guión me lo hace mi padre. Y cito porque... Los nomitos haciendo el guión. Están todos aquí debajo explotados. Escribiendo el siguiente poco. Venga, venga. En fin. Y yo estuve buscando a este tipo de gente y aquí viene una cita que dice... Últimamente veo mucho niño quejándose de lo mal que está el trabajo. Sí, soy consciente de que la cosa está mal, pero creo que a veces exageramos un poco. Es muy cómodo pasar tu etapa universitaria divirtiéndote, saliendo de fiesta y estudiando de vez en cuando. Pero cuando se te acabe el chollo, no esperes que te lleven ofertas laborales. ¿Cómo se llama este hombre? No tenemos el nombre, ¿no? Mejor no lo digas así. No, no, no. Bueno, pues, seas quien seas. O sea, hijo de puta, ¿de qué vas diciendo? Este, no, pobrecito. Este chico no ha ligado y no ha tenido vida universitaria. Ni ha salido de fiesta. Es que yo voy a ir a American Pie y acabo viviendo en el sótano de su madre. Tengo miedo, ¿eh? A veces. No, este chico ya está. Bueno, hay un poquito ahí de resentimiento, un poquito de envidia hacia la gente joven y ya está. Yo creo que luce un poquito... Esta persona tiene un poquito el perfil de cuarentón, con su Tinder ligando con chiquitas más jóvenes. Bueno, y hablando de lo de ligar... ¡Uy! Ligar por LinkedIn. Ligar por LinkedIn. Bueno, nunca... Es un movidote. O sea, hay gente que liga en Wallapop. Yo esto lo sabía. Pero en LinkedIn... Está jodida, ¿eh? Esturbio. Esturbio. Yo tengo un perfil de una persona. ¿Qué ha ligado en LinkedIn? No que ha ligado, pero es que tiene puesto esto en su biografía. A ver qué tiene. Emprendedor. O sea, entra en el perfil de los lobos de Wall Street. Startups, tal. Devolution. Bueno, no sé. Development, ¿vale? Devolution. Development. Tiene puesto eso, ¿vale? En la biografía. Pero luego, debajo tiene puesto... Busco conocer gente. Pero... Menudos huevazos. Meeting no le funciona. He dicho... Mira, lo pongo en dos sitios. Lo pongo... Olin. Venga, a por todas. Lo pongo en... En el estado de WhatsApp. Y miedo me da por eso. Imagínate un día que te despiertas y te cuentas un mensaje de esta persona. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y tú, hola. ¿Qué me ofreces? ¿Dónde ha sido el peor sitio que has ligado? No, yo ligo en sitios normales. Uf, me ha entrado ahora de momento. Yo es que no sé ligar. No. En sitios normales, pero por LinkedIn nunca, Sara. ¿Tú sí? No. No, es que acabo de acordar de una cosa que me pasó hace un mes, que no tiene nada que ver con LinkedIn. ¿Cómo bailando, eh? Ella quería meter aquí la anécdota y por sus ovarios la ha metido. Que me acabo de acordar, lo juro. Es que estábamos hablando de ligoteo y he dicho, hostia, pues mira, el otro día me pasó una cosa súper graciosa. Bueno, gracias a mí. Me pasó una cosa turbia. Por favor. Y seguramente verá este podcast porque está obsesionada conmigo. Yo el otro día perdí el móvil, ¿no? Y dentro de mi móvil, porque soy gilipollas, en la funda llevo la tarjeta del banco y el DNI. Ah, muy bien. Vale. Entonces, la tarjeta del banco, Never Again, pero el DNI lo encontró una persona y me escribió por Instagram. Yo no sé cómo me encontró. En fin, me escribió por Instagram. Sí, porque tu nombre y tu... Es diferente, porque yo no me llamo Sara Giró. Yo tengo otro apellido, lo voy a decir, porque me dejó Pachuli. Total, que me escribió en plan, hola, Sara, tengo tu DNI y tal, quedamos. Quedé con él y me empezó, bueno, he visto que eres ilustradora. Y yo, sí, me dice, yo soy pintor. Y desde entonces, todas estas semanas que me escribe para ir a pintar con él. ¡Ay, no! Sal de ahí, sal de ahí, bloquear. Block and block and block. ¿Y el DNI lo tiene él? No, 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 o sea, ya me lo dio. Ah, vale. Pensaba que no te lo daba hasta que quedarás con él. Hombre, no, 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 pero cuando me lo dio, me dijo, sé que eres ilustradora. ¡Qué miedo! O sea, es como, se liga hasta con estas cosas. Bueno, se liga, intentan ligar hombres, intentan ligar ya por LinkedIn, por lo que sea, ya cualquier plataforma. Yo creo que me robó él. Me robó, me lo robó y me lo intentó devolver. No nos tendríamos que reír porque es muy jodido esto. Hombre, coño, si tuve que pagar 400 euros para un móvil nuevo. Ya, no, no, pero me refiero a reírnos de... Ah, de estos, del acoso. Del acoso. Del acoso. Joder, tía, me quemarme, sabe. Sí, sí, fatal, pero bueno. Ya está, ¿no? Lo has bloqueado y... Sí, 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 todo bien. Y luego, el otro tipo de personas que yo he clasificado... Ah, que seguimos con la clasificación. Yo no paro, o sea, yo llevo dos semanas buscando en LinkedIn. Son los maestros mentalistas o los gurús sociales, yo los llamo. Son esta gente que... Esto es muy fuerte. Que nadie ha pedido, que no se sabe de dónde sale, pero de repente se meten un tostón sobre, no sé, el nuevo bebé cíborg o que el 10G ya ha llegado aquí. Y se meten ahí un tostónaco que nadie se lee. En plan, la guerra ha llegado, chicos, la tercera guerra mundial, vamos a morir todos. Y dices, cállate. A nadie os interesa. Qué pesado. ¿Tú sabes cómo se llenó LinkedIn de posts de gente de... Rafa Nadal es un referente, tenemos que trabajar como él, tenemos que tener esta actitud motivacional en el trabajo. Igual que él, eh, que Rafa Nadal se la suda, no sabe quién eres. Tú eres un mileurista, a trabajar. Déjalo, el otro está forrado. Que te calles ya, coño. De verdad. Sí, sí. Qué pesadez. A mí estos posts motivacionales... Sí, o sea, para eso ya está Mr. Wonderful. No me toquéis los huevos. Y la gente está del club de las 5 de la mañana, que también están en LinkedIn. Esa es tu clasificación. Tenemos 10 minutos, me están llevando por aquí los amiguitos. ¿Qué significa? Explícame este concepto. Tú sabes que hay... Es que no quiero decir quién soy, ¿vale? Pero existe un autor, ¿vale? Que se llama Robin Sharma. Si nos estás viendo, un besito. Robin Sharma. Robin Sharma, sí. Es un coach, ¿vale? ¿Cómo no? Porque en LinkedIn... Y esta persona es muy famosa en LinkedIn. Y bueno, esta persona escribió un libro en el que demuestra que despertarte a las 5 de la mañana y aprovechar tu día te va a hacer ser una persona más feliz y obviamente que tengas pues un trayecto laboral diferente, o sea, mucho mejor que el del resto porque vas a poder dedicarte a tu trabajo, a ti, ir al gimnasio, desayunar, granola. El caso es que vas a ser un superhumano, ¿vale? A ver, señor Sharma, o sea... Despertarte a las 5 de la mañana debería ser ilegal. O sea, a las 5 de la mañana estoy yo en la fase REM. ¿Qué me vas a contar? Pues hay un montón de seguidores, tía. A mí me despierta a las 5 de la mañana. Le de total guantazo que duerme por dos días este hombre. O sea, se le pasa la tontería. Se le pasa la tontería. Que se lo puede permitir porque, claro, de tal hora a tal hora te vas a ir al gimnasio. De tal hora a tal hora vas a ir al trabajo. Como si aquí la gente tuviera horarios flexibles, pudiera teletrabajar, pudiera permitirse ir al gimnasio cada día. Escúchame, la gente de a pie no somos así. Entonces, bueno, LinkedIn está lleno de este tipo de personas que se despiertan a las 5 de la mañana. ¡No, madre, ya no puedo más! Perdón, es que tengo que ir metiéndose en estas cosas. Sí, sí, que se nos olvida. Pues eso es, LinkedIn está lleno de gente que se despierta hasta ahora. Y nada, hay postmotivacionales, que esos postmotivacionales yo creo que están programados. Yo creo que es una secta. O sea, esta gente es una secta. Total. O sea, se mete en cocaína. La realidad es que esta gente va... O sea, y aparte, la cosa es... Salad con las drogas siempre, de verdad. Niños, no toméis drogas, que se quedan turuletas. La cosa es, ¿qué haces tantas horas? ¿Despierto? Que yo te lo juro. Bueno, supongo que se irán a dormir antes, ¿no? También. A ver, no creo que... Ocho horas hay que dormir, ¿no? No sé. Que no las duermes nunca, ¿eh? Eso es mentira. No sé, estarán creando startups por la noche. Ay, de verdad. Bueno. En fin, o sea... Estos serían los perfiles, ¿no? Sí, bueno, y esos son los que he analizado. Vale. Vamos a por otra consulta. ¿Sí? Sí. ¿Tienes otra? ¿Para qué me metes? Que sí, tengo consulta. Yo tengo yo, Maymay. No, no. Bueno, es verdad, tenemos seis minutos. Pero esta consulta la cerramos. Nos la suda. Nos la suda. Total, si todos los procesos de selección que se abren en LinkedIn, la mayoría son falsos, ¿eh? Está el pescado vendido ya. Esto leí un artículo el otro día. Sí, yo también. La de que se ve que cuando... O sea, los artículos se abren, pero que... Los artículos, los procesos de selección. Se abren cuando ya tienen el candidato. Pues simplemente que tienen que subirlo. Eso se dice, no sabemos si es verdad o mentira, pero... ¿Llegas a la piña? Gracias. De nada. Pero sí, sí que se suele decir que a veces muchos procesos de selección como que ya está contratada la gente, pero las empresas los tienen que abrir, porque... Viva la piña granini. Que no nos pagan. Bueno, pues que sepan que somos fans y que nos paguen. No vamos a sacar más piña granini, ¿eh? A ver si me gusta más la de otra marca. Vale, vamos a jugar al Yo Nunca. Esa sección en la cual Marina suele decirnos cosas un poco turbias, las cuales solemos haber hecho. Sí. Pero como no está, las vamos a decir... Besito a Marina. Exacto. Nuestra tiktoker favorita, arroba marina.plop. No sé, yo voy metiéndolo. Oye, también seguidnos a nosotros, que no aguanto. Exacto. A ver. En tiktok somos arroba es lo que hay podcast y en instagram arroba código nuevo. Pero no sé qué es lo que hay. Sí. Que nos dan más. En tiktok mejor. Exacto. Que está más. Vale, pues vamos a jugar al Yo Nunca. Tengo algunas preguntas, las cuales, claro, yo ya sabré, pero bueno, es igual. Yo Nunca he sacado una foto de Pinterest para el fondo. Sí, claro, ¿de dónde las sacas? Claro, es que tú eres diseñadora y tú los derechos de autor te los tomas muy bien. Tía, pero es que yo conozco a mucha gente que se pone fotos de fondo de ciudades en las cuales no han ido. Eso es muy turbio. En plan, se ponen de repente Pekín, ¿sabes? Para que parezca que son personas viajeras y viven en Toledo. Los periodistas nos ponemos normalmente un Skyland de Nueva York. Ya sabes, Nueva York, la ciudad de la comunicación. Tenemos cinco minutos, me van comentando por aquí, pero vamos, vamos bien de tiempo. Perfecto. ¿Tú qué tienes? Dilo. Yo tengo dibujitos. Ah, claro, como es artista, se lo puede permitir. Yo tengo puesto una plantilla de camba con una libreta de un boli, así como de redactora intensa. Exacto, y pone, soy periodista. Soy periodista. Periodista de la vida, pone. Arriba en rosa. Es mentira, pone, soy periodista y ya está. Vale, a ver, siguiente. Bueno, voy a beber porque... Yo nunca me he inventado valores. A ver... A ver ese valor del francés. Yo voy a beber. Yo sí. Pero bueno, al final es que... ¿Quién somos? Entonces... Yo creo que... Uy, estás en la pantalla. Entonces, bueno, pues al final... Yo creo que buscas un poquito... ¿Qué buscas, Paula? Con los compis, ¿no? Te pasa que decís, tú qué tienes puesto en el currículum. O yo también. O yo también. O yo también. Yo nunca he mandado recomendación a alguien que detestaba. Ay, es que yo eso no sé de cómo funciona. En LinkedIn estamos hablando. O que has mandado solicitud para ser amigo. Yo he mandado solicitud... A ver, vuelve a plantearme la pregunta. Yo nunca he mandado solicitud a alguien que detestaba. Para ser amigos en LinkedIn. Bueno, es que yo no detesto a nadie. Es que Paula vive en los mundos de Yupi. Aquí donde la veis. ¿Pero tú sí? Sí. Es que por el trabajo, hija, hay que arrastrarse. Yo le doy a todo. A todos sí. Yo soy una vendida de la vida. Quiero decir, yo veo gente que tiene 300 followers en LinkedIn y me digo, pues yo también. Yo también quiero. Yo también. Y ya parece que cuantos más tengas, mejor. Hay gente que tiene mil y le dices tú. Dios, ¿de dónde han salido? Venga, yo también. Voy a buscar, ¿sabes? Y me meto en grupos, que yo sigo sin entender qué coño son los grupos de LinkedIn y me he metido en grupos como de gente comunista. Yo qué sé, ¿sabes? Para ganar seguido. Para ganar followers. Ya no sé. Si se da miedito. ¿Y ya está? Sí. Bueno, a ver, hay más, pero es que yo no las he hecho. Así que me da igual si tú las has hecho. Pueden haberle algunas. Es que, claro, yo nunca he stalkeado a un ex en LinkedIn. Ah, no. No, no. Yo ya he respondido a esto. Sí, es que bueno, esta mujer es tremenda. Pues vamos a despedir el podcast. Sí, vamos a despedir el podcast. Comentad en comentarios si habéis stalkeado a un ex en LinkedIn. Bueno, a gente en general no hace falta ser como Sara de YouTube. No hace falta ser tan tóxico. Bueno, pues eso. Dejadnos en comentarios si tenéis alguna propuesta para los siguientes episodios. Y nada, recuerdo otra vez las redes sociales. Arroba Código Nuevo en Instagram. Arroba Es Lo Que Hay Podcast en TikTok. YouTube entero el podcast. Gracias a... ¿Y en YouTube es Código Nuevo? Bueno, ya. Es que no has dicho YouTube. Ah, sí. En YouTube, por favor. En YouTube, miradnos. Y nada, muchas gracias a Radio ABCN Radio Hub. Por darnos una silla caliente. Por darnos una silla. Que si no sois vosotros, no es nadie. Total. Gracias a nuestro técnico. Y a Carlos y a Paul. A los dos. Os amamos. Eso es todo. Un besito. A tomar por culo. Nos vemos en la que viene. Y que encontréis trabajo. Exacto. Are... ¿Es que no te haазыв Caitlyn? Es que no te haו. Es que. No te viele. No te voy. No te voy.